Bueno, empecé este video escuchando como la gente a la luz del mundo cantaba el canto número 316, libro santo. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, se refiere a la Biblia, ¿no? Has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que el santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encaminas a las almas, al pequeño a quien tú tanto amas, tus preceptos lo hacen crecer. Paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió, en las aguas de la Biblia, ¿no? Galardón inmortal ha logrado, el que fiel tu mandato guardó. Este canto se refiere a la Biblia, a la Escritura. La estrofa número 3. Sigue siempre brillando en el mundo, que millones tu luz desconocen, y que al fin de tu influencia ellos gocen, en el mundo te haré circular. Dios bendito despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Haz la guardia por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Esto está en el Limnario de la Luz del Mundo, página 316. Evidentemente se refiere al Libro Santo, a la Biblia. Esto se cantó por muchos años. El hermano Aarón, si me permiten llamarle hermano, decía que la Biblia era la voz de Dios. Esto lo voy a demostrar con un audio. Pero en el tiempo de Samuel, empezaron a menospreciar la Biblia, pero ya por el tiempo de Nazón, Nazón se pone como un libro parlante, así como el de Harry Potter. Y queremos manifestar en este video que el verdadero apóstata no son los hermanos de la luz del mundo que siempre han respetado la Biblia. Y creo que dentro de ellos, de sus filas, hay muchos ministros que están en contra de esta tontería de que la Biblia ya es obsoleta. Pero voy a demostrar la mentira de Nazón Joaquín García, poniendo un audio donde el señor Emerson Ayón, que es un predicador calvo, pero mucho más joven, allá en España, cita al hermano Aarón y dice, El video se llama, La Biblia, el libro de los libros. Pero vamos a escuchar primero la mentira de Nazón. Es increíble, aunque ya lo hayamos puesto. El otra vez, te lo voy a volver a poner aquí. Mira lo que dice este señor. Ten paciencia, porque es importante examinar la apostasía de Nazón Joaquín García. Y que mucha gente de la luz del mundo está en contra de la nueva doctrina que este señor supuestamente estaba desarrollando. Y cuando cayó al bote, pues el señor no le dejó continuar con esta tontería, ¿no? Escuchen. La palabra de Dios no es un libro lleno de letras. No, hermanos. Este libro es un testimonio que habla de un pueblo pasado, que es el pueblo de Israel, que habla de una iglesia primitiva, como es la iglesia de Dios, nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Pero esta no es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no puede ser letra. O sea, la Biblia para Nazón no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra. Ahora, ahorita te voy a explicar cómo barajan estos conceptos todo parte de usurpar el lugar del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. De ahí viene. Se quieren poner como que no le hagan caso a la Biblia, háganle caso al apóstol. El apóstol es la palabra viviente. Pero escuche bien. Increíble, porque en este video, Nazón Joaquín García menciona, cantamos un canto, libro santo por Dios inspirado. Pero no se refiere a la Biblia. Perdóname, mentiroso, pero por muchos años este canto se ha cantado y se refería a la Biblia, no se refería a ti. Pero qué, con qué cara le miente a su público, ¿no? No, esto es, hermanos, el verdadero apóstata lo tienen aquí, escúchenlo. Que vivieron en aquella época, pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra. Ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios, que la letra que hace, la letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. Porque la doctrina del apóstol Pedro, la que quedó escrita en este libro, no es para nuestra salvación. La doctrina del apóstol Pablo, que está plasmada en este libro, no es para nuestra salvación. ¿Y por qué dice Bonazón que esa palabra, no, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida eterna? Porque ellos no pueden responder por esa palabra. ¿Y entonces qué hacemos? Hermanos, siga habiendo palabra de Dios en la tierra. Sí, existiendo el Evangelio eterno. Bueno, cuando él dice, sigue existiendo el Evangelio eterno, hay que entender que este señor se cree el ángel del apocalipsis. Bueno, hasta don Carlos está preparado para leernos esta aberración, donde se está basando Nason Joaquín García. Porque acuérdese, que el querubín que puso, el ángel que puso un pie en una parte del mar y el otro en la tierra, era Sammy, tú eres ese ángel, ¿no? Estos señores son ángeles y arcángeles y querubines, según convenga a sus intereses. Pero ahora Nason Joaquín García es el ángel de Apocalipsis 14.1 o 14.4. ¿Qué dice, don Carlos? Apocalipsis 14.6 al 9. El mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Este también beberá el cáliz de la ira de Dios. Sammy se adjudicó, yo soy el ángel de Apocalipsis 10, y ahora en las 11 se adjudica que él es el ángel del Evangelio, que tiene el Evangelio eterno para predicarlo. Pero el problema es de que hay un segundo ángel que le sigue y un tercer ángel. A ver a quién acomodan, a Doraí o a Carlos Montemayor, o a ver a quién meten, porque son tres ángeles. Esto es una farsa. Él es el ángel del Evangelio eterno, por eso se lo dice entre dientes aquí a la gente, ¿no? La Biblia ya no vale, pero él es el que tiene el Evangelio, él es el ángel viviente. Por esa palabra, ¿y entonces qué hacemos? Hermanos, siga habiendo palabra de Dios en la tierra. Sí, insistiendo el Evangelio eterno en la tierra, porque en la tierra sigue habiendo siervo de Dios. ¿Conforme al plan de qué, hermanos? Conforme al plan de Dios. Bueno, y vamos a la mentira del Libro Santo, mire. Nosotros le decimos, sí, también leemos la Biblia, pero no es la Biblia la que nosotros seguimos, vamos siguiendo. Decimos una alabanza, ¿verdad? Libro Santo. Libro Santo, por Dios inspirado. ¿Nos referimos a este libro? No, hermanos. Porque si fuera esta letra, igual estaríamos como nosotros, confundidos. Bueno, nos acaba de decir el Señor que la Biblia no es la palabra de Dios, porque la letra mata, ni siquiera entiende el pobre, que cuando la Biblia, cuando Pablo emplea el término, la letra mata más el espíritu vivifica, está hablando de que la ley te señala el pecado y el pecado te mata, por medio de la ley. No se refiere al libro. La luz del mundo, supuestamente con luz del mundo, la verdad, porque ese canto, Libro Santo, es muy antiguo y es un canto presbiteriano. A mí nadie me va a jugar el dedo en la boca para decirme que es el canto de la luz del mundo. Es un canto presbiteriano. Este himnario está lleno de cantos de grupos evangélicos. Esta gente ha agarrado y ha plagiado, ha tomado hasta melodías mormonas, letras mormonas y las ha metido aquí. De esto vamos a hacer un video. Entonces, este plagio de tomar el himno presbiteriano y ponerlo como si fuera luz mundano, bueno, así han engañado a su peligresía creyendo que tiene una gran himnología. El 90% de lo que cantan son cantos cristianos, evangelios, católicos y mormones, por si no lo sabían. Pero el canto, por supuesto, está bien hecho y en la luz del mundo se cantó refiriéndose a la Biblia, no al libro viviente ahora en Azón. Como él dice, el libro, el que te está hablando ahora, dice, nos referimos a este libro. No, escúchalo de nuevo. Bueno, la alabanza al libro santo por Dios inspirado, sí se refiere a este libro, a la Biblia, y así lo entendió por muchos años la iglesia, la luz del mundo, a columna y apoyo. La verdad, lo cantaron, nunca se lo cantaron a Sammy, nunca se lo cantaron, por supuesto, a Aarón. Es un canto exaltando las virtudes del libro de los libros. Punto número uno. Está echando una mentira este señor, negando lo que han cantado, negando que ese canto no se refería a él, sino a la Biblia. Pero el punto número uno, o el primer punto que quiero mostrar es que uno de sus predicadores en el 2018 decía que el hermano Aarón sí se refería a la Biblia como palabra de Dios. Escucha, estamos hablando de este señor, en el minuto 14, escucha con atención. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día, ¿qué iba a hacer de día, Josué? Meditar. De día y de noche, meditarás en él, para que guardes, para que ve. Ah, no solamente leerlo, no es como una novela que yo la leo y me recreo y qué bonito y qué hermoso. No, 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 la Biblia no es una novela, la Biblia no es un cuento, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia es un libro sagrado, es un libro que habla la verdad, es un libro que tiene promesas para nuestra vida, hermano. Es un libro, como decía el hermano Aarón, es Dios hablando. Es un libro que tiene promesas para nuestra vida, hermano. Es un libro, como decía el hermano Aarón, es Dios hablando. ¿Quién es? Para nuestra vida, hermano. Por los profetas, es Dios, decía el hermano Aarón, hablando para nuestra vida, hermano. Es un libro, como decía el hermano Aarón, es Dios hablando. La Biblia no es una novela, decía el hermano Aarón, la Biblia no es cualquier libro. Pero de hecho, este video, y te voy a dejar el link, es del 2018, es un predicador de España. Este predicador, que se llama Emerson Ayón, está citando al hermano Aarón, y el hermano Aarón decía, la Biblia es Dios hablando. ¿Qué diferencia, las tonterías que está diciendo ahora Nazón? ¿Acaso no es una apóstata Nazón? ¿Acaso no está negando la fe de su abuelo? Definitivamente. Fíjese bien, como cita al hermano Aarón, y el que se apartó de la, el que apostató de esta fe, es Nazón. Nazón es el apóstata, no los hermanos de la luz del mundo. Porque yo pienso que muchos de los que están ahí respetan la Biblia como palabra de Dios. Como lo decía su primer dirigente. Mire, otra vez. Nunca, ¿cómo le dice Dios a Josué? Josué, mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día. ¿Qué iba a ser de día, Josué? Meditar. De día y de noche, meditarás en él, para que guardes, para que te, ah, no solamente leerlo, no es como una novela que yo la leo, me recreo, y qué bonito y qué hermoso. No, 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 la Biblia no es una novela. La Biblia no es un cuento. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro sagrado. Es un libro que habla la verdad. Es un libro que tiene promesas para nuestra vida, hermano. Es un libro, como decía el hermano Arón, es Dios hablando. ¿Quién es? Es Dios, decía el hermano Arón, hablando a través de los patriarcas. Es Dios hablando a través del tiempo por los profetas. Es Dios hablando a través del tiempo por su Hijo, por sus apóstoles. Es Dios el que nos está, ¿qué? Hablando. Por eso le dice, nunca, y nunca es, a no ser que yo no quiera que esas bendiciones vengan a mí. Bueno, el hermano Arón sí respetaba la Biblia. Es Dios hablando. No es una novela, no es del pasado. Y yo quiero aquí hacer una corrección a todos mis hermanos, a unos, a los ex LLDM, pongan mucha atención. Porque ustedes fueron adoctrinados en la luz del mundo y aprendieron algunos errores que a ustedes les parecen que son correctos. Por ejemplo, cuando yo he escuchado a algunos ex LLDM diciendo, bueno, la Biblia es un testimonio. A ver, yo quiero que me muestres cuando Pablo, Pedro, manejó que las Sagradas Escrituras eran un testimonio del pasado. Ese verbo te lo metieron en la cabeza. Y la palabra testimonio en el universo bíblico no se aplica a la Biblia como tal. Cuando el Señor Jesucristo dice, escudríen las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no está diciendo, no, pues yo, las Escrituras están dando testimonio de mí, yo ya soy del pasado. O las Escrituras dan testimonio de lo que vivió Moisés, de un pueblo lejano. Ahí te estás aventando una filosofía que nunca se manejó en los labios del Señor. Cuando el Señor dice que las Escrituras dan testimonio de él, se está refiriendo a que los profetas de la antigüedad hablaron de él, profetizaron de él, Isaías, Jeremías. De hecho dice, a este o a Jesús dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero la palabra testimonio no está hablando, no, pues el testimonio de lo que se vivió en el pasado. No, te está diciendo que todos los profetas lo señalan a él. Y aquí está el punto que no has entendido. Jesucristo murió y resucitó. Y está a la diestra del Padre. Es atemporal. Las Escrituras siguen dando testimonio de Jesús. Jesús no se te va a aparecer. Escudriñe las Escrituras porque ellas dan testimonio de Jesús. Creer a los profetas. Creer a los apóstoles. No estoy hablando de los autonombrados. Estoy hablando de los verdaderos. Las Escrituras siguen dando testimonio de Jesús. Y Jesús dijo, y el Espíritu Santo dará testimonio. Porque también el Espíritu Santo es atemporal y sigue dando testimonio. En ese sentido, está aplicado el término testimonio. No, que las Escrituras son un testimonio del pueblo de Israel. Allá, quedó escrito un testimonio. No, ¿quién te enseñó eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién se lo inventó? O sea, te han sembrado un concepto falso. Pero aquí, fíjate cómo, ya para dejar al señor Ayón, que está contradiciendo, o más bien, Nason está contradiciendo la antigua doctrina. Vamos al verso, al minuto 26, al minuto 26, para que te des cuenta, cómo este se refiere al canto, el libro santo. Porque el video de Ayón, se titula, la Biblia, el libro de los libros. Escucha, y termina cantándolo, ¿no? Bendito sea el Señor. Y se presenta Daniel ante el Rey, y le dice al Rey, oh, Daniel, ¿tú puedes interpretar eso? Y fíjate la palabra de Daniel, oh, Señor soberano, la interpretación es de Dios. Bendito sea el Señor. ¿De quién es esta interpretación? De Dios. Entonces, ¿no cualquiera la puede? No, no, no. ¿La interpretación es de quién? Es de Dios. ¿Y sólo un hombre de Dios la puede qué? La puede interpretar. Y le dice, oh, Rey, ahí es lo que dice, Tequén Mened, y le empieza a interpretar, le dice, tus días han sido contados, tu reino ha sido desgarrado de tu mano por cuanto no tuviste, y le empieza, ¿a qué? Al interpretar la palabra de tu mano. Bueno, aquí Emerson Ayón, tuerce las escrituras, al decirle a su público que solamente, solamente Nazón puede interpretar la Biblia, ya ven, mire Daniel, en primer lugar, la inscripción, Mene Mene Tequelu Parcín, no es palabra de Dios escrita en la Biblia, ese era un movimiento místico contra Belsasar, esa no es la palabra de Dios, el Evangelio, o la enseñanza de Jesucristo que tiene que ser interpretada, Daniel está interpretando un movimiento profético para Belsasar, pero este lo aplica a toda la Biblia, y dice, no, pues solo Daniel, solo un hombre de Dios, de ahí hace un salto y dice, no, pues solo Nazón puede interpretar, pero todavía, este planteamiento de que la Biblia es la palabra de Dios, y nadie la puede superar, Dios habló a través de estos hombres siendo inspirados del Espíritu Santo, lo tiene la Iglesia Católica, lo tiene la Iglesia Mormona, es mucho más legítimo el catolicismo cuando te dice, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, porque los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, pero, solamente hay un problema, que tú no la puedes interpretar, el Igrej Católico, tiene que ser el Magisterio, o sea, el Catecismo de la Iglesia Católica, los que hacen el Catecismo, o la enseñanza, es el Magisterio, y ellos van a pelear eso, que usted y yo no podemos interpretarla, porque la autoridad la tiene, el Magisterio Católico, sus maestros, y estos maestros dependen de los, de todo el, el orden católico, y hasta llegar al Papa, y el Papa es sucesor de Pedro, ¿no? Ese es el planteamiento católico, es más legítimo, lo que está diciendo Ayón, tratar de decir, usted, miren, la Biblia es la palabra de Dios, Aarón lo enseñó, pero, quiero decirles que, solamente hay un hombre que la puede interpretar, claro, que está torciendo las escrituras, usando la cuestión de Daniel, la Biblia no dice así, la Biblia dice, escudriñen ustedes las escrituras, leanlas, la Biblia dice, que los de Berea, escudriñaban las escrituras, a ver si estas cosas eran así, ellos podían juzgar a Pablo, a ver si no me estás echando mentiras, es lo que dice la Biblia, no es cierto que, un hombre nada más la puede interpretar, no, es la palabra de Dios para todos, eso sería tanto como decir, usted tiene la constitución política, de los Estados Unidos mexicanos, mexicanos, ah, pero usted no, ni la puede leer, o léala, pero no la puede interpretar, claro que la puede interpretar, entonces, ¿cómo voy a saber mis derechos, si los políticos van a, violentar la carta magna? Pues si no es la ley de ellos, es la ley para todos, es la ley de Dios, entonces, todavía, antes de que cayera el voto en Azón, en el 2018, Ayón está defendiendo, que el que puede interpretar, y al igual que el magisterio católico, es, Azón Joaquín García, pero Azón, se voló la barda, cuando dice, no, la Biblia ya no es la palabra de Dios, yo soy el libro viviente, pero entonces, aquí, Ayón, defiende lo que defienden los católicos, no, usted, léala, pero solo un hombre la puede interpretar, escuche, así es la escritura, si no hay alguien que nos la que, pero tú tienes quien te la explica, hay un hombre de Dios, que nos habla como Daniel, esta es, la voluntad de Dios, esta es, la palabra de Dios, bendito sea, el nombre del Señor, y él nos ha dicho, hermano, dedica al menos, una vez al día, una hora, a meditar, ¿en la qué? en la palabra de Dios, a ver, aquí no sé, quien les había dicho, dedica una hora al menos, a meditar en la palabra de Dios, si era Sammy, o era Nazón, en el 2018, pero todavía se consideraba, palabra de Dios, y si citaban a Aarón, es la palabra de Dios, pero, ah, Nazón, ahora te está diciendo, que no, pero déjeme terminar con Ayón, como, remata con el canto, libro santo, un canto presbiteriano, robado, pero que se refería, por supuesto, a la Biblia, es palabra de Dios, Jesús, sí, hermano, que Dios nos permita, y nos ayude, a infundir, y poner, al alcance, de nuestros hijos, esta sabiduría, ¿qué es esto? Sabiduría, de lo alto, sea esto, para la honra, y la gloria, del Señor Jesús, vamos a entonar un canto, es el número, 316, dice el canto, libro santo, por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas, del pecado, ignorancia y temor, tú nos hablas de reglas mansiones, de un destino feliz más allá, manifiesto a la vista nos pones, lo que al santo su Dios le dará, si lo tiene la iglesia, lo entonaremos, para la honra, y la gloria del Señor, y lo tanto, por Dios inspirado, ya párale ahí, por supuesto que la iglesia, lo entonaba, y se refería, a la Biblia, no se refería, a Nazón, pero aquí tenemos, al mentiroso de Nazón, a la apóstata de Nazón, diciendo, que ese canto, no, al menos ya en su tiempo, no es para la Biblia, es para él, mira, un libro, tiene letras, y es para leerse, no hay un libro parlante, a menos que te vayas al libro, de Harry Potter, como dijo una de nuestras hermanas, es una tontería, hablar de un libro parlante, porque si es parlante, ya no es libro, un libro no necesita hablar, necesita ser leído, ah, pero ahora este señor, dice que el canto, ya en su, en su tiempo, que ya había llegado, en su época de apostasía, ahora ese canto, que siempre se le cantó a la Biblia, en la luz del mundo, dice él, no nos referimos a la Biblia, yo soy el libro, parlante, ahora para ti, soy la Biblia viviente, que tontería, conforme al plan de, ¿qué hermanos? conforme al plan de Dios, nosotros les decimos, si también leemos la Biblia, pero no es la Biblia, la que nosotros seguimos, vamos siguiendo, decimos en una alabanza, ¿verdad? Libro santo, por Dios inspirado, nos referimos a este libro, no hermanos, por Dios inspirado, nos referimos a este libro, no hermanos, estamos siguiendo, decimos en una alabanza, ¿verdad? Libro santo, por Dios inspirado, nos referimos a este libro, no hermanos, decimos en una alabanza, ¿verdad? Libro santo, por Dios inspirado, nos referimos a este libro, no hermanos, porque si fuera esta letra, igual estaríamos como nosotros, confundidos, la palabra de Dios, es poder, la palabra de Dios, es virtud, la palabra de Dios, es revelación, y esa, es la que rige a este pueblo, hoy podemos decir, que más que este libro, hay un libro, por Dios inspirado, un manantial, de verdades eternas, el que viene, a romper, estas cadenas, del pecado, de la ignorancia, así es, hermanos, tú sabes, cuál es este libro, y este libro, te está hablando hoy, para decirte, hay una voluntad, de Dios, hoy podemos decir, que más que este libro, hay un libro, por Dios, inspirado, manantial, de verdades eternas, el que viene, a romper, esas cadenas, del pecado, de la ignorancia, así es, hermanos, tú sabes, cuál es este libro, y este libro, te está hablando hoy, para decirte, hay una voluntad, de Dios, así es, hermanos, tú sabes, o sea, el tipo, está loco, ¿no? ¿Cómo se atreve, a negar, que por años, el canto, libro santo, por Dios, inspirado, lo cantaron, despidiéndose, como está explicando, Emerson Ayón, predicador, de la luz, del mundo, en España, en el 2018, que el hermano Arón, decía, esta es la voz, de Dios, la Biblia, es la voz de Dios, es la, es hablándonos Dios, libro santo, por Dios, inspirado, remata, se refiere a la Biblia, ¿cómo se atreve, este apóstata, Nazón, ahora decir, no nos referimos a la Biblia, hay un montón de borregos, que le dicen, Amén, pues los que le habrán creído, que ahora, él es el libro parlante, la Biblia, por un lado, manantial de verdades eternas, ese gordito, que está en el bote, él es el libro parlante, ya te dije, que el libro parlante, es una contradicción, no hay ningún libro parlante, un libro es para ser leído, no para que parle, pero ahí tenemos ahora, al ángel, que vuela por el medio del cielo, pero que a la vez, o sea, Nazón es el ángel, que vuela, por el medio del cielo, con el evangelio eterno, Nazón, es el libro parlante, que te está hablando, la Biblia ya no, él es la Biblia, hablando, pero curiosamente, ahora la Biblia parlante, está en el bote, acusado de delitos bajos, no sé si, cómo lo estarán oyendo, ahorita, pero no se preocupe, porque todo esto, es una farsa, Montemayor, en sus programas, sigue abriendo la Biblia, citando la Biblia, comentando la Biblia, legitimando a sus apóstoles de cartón, según él, en la Biblia, lo mismo sigue haciendo a John, yo no sé, ahora John, hay que enfrentar a este predicador, calvo, con Nazón, porque están, están, se están contradiciendo, el verdadero apóstata, es, Nazón, cómo se atreve, a decir, que ese, canto, libro santo, se refiere a él, en verdad, hermanos y amigos, ustedes creen que Nazón, Joaquín García, es manantial de verdades eternas, búsquenme una, ayer encontré, una verdad eterna, recibiréis, que crea el manantial de verdades, no, increíble, este libro te está hablando hoy, para decirte, hay una voluntad de Dios, así es, hermanos, tú sabes cuál es ese libro, y ese libro te está hablando hoy, para decirte, hay una voluntad de Dios, o sea, aquí estamos hablando de una locura, increíble, que toda esta gente, que, está oyendo a Nazón, que después de decir, que la Biblia te confunde, que la Biblia te extravía, que la Biblia solamente es un testimonio pasado, que no te, no es para tu salvación, lo que escribió Pablo, que lo que se cantó por años, pues se cantó allá, y Aarón decía esto, pero yo ahora soy el apóstata, y ahora yo soy el libro inspirado, está siguiendo un loco, está siguiendo un chiflado, por eso este, video se llama, Nazón el apóstata, porque ciertamente, él ha violentado, ha violado, la fe, de su abuelo, porque, yo sé que Aarón, no fue una persona sana, se desvió, se metió con, con mujeres, tuvo hijos ilegítimos, según la historia, pero bueno, de perdida este señor, nunca dijo que la Biblia, no era palabra de Dios, sino que Aarón, dijo, es Dios hablándote, mucho menos, dijo, yo soy el mediador, entre Dios y los hombres, y tampoco dijo, yo soy el libro viviente, la Biblia ya no sirve, Sami apostató, en muchas cosas, violentó las escrituras, pero ya, Nazón, estamos hablando, de un trastornado, un loco, y todos los que le dicen, amén, estamos hablando aquí, de cosas, que rayan en la barbarie, sal de ahí, hermano, hermano de la luz del mundo, sal de ahí, si todavía respetas la Biblia, si todavía tienes fe en Jesucristo, sal de allí, porque estas son grandes blasfemias, que se están llevando, a cabo, ahora si, ha terminado, el video, déjenme saludar, a todos los que están, con nosotros, aquí, fíjense que, si sirvió, el anunciar, que a las nueve, estaremos con el tema, de la luz del mundo, no sé si mañana pueda, yo les aviso, pero, ciencia pura, bienvenido, placa, aparicio, vamos a ver, que comentarios, la mexicana, Argos Cara, Obdón, siervo de Dios, Flavio López, es un reapóstata, dice, saludos a todos, Pedro Baracacillas, que bueno, que está con nosotros, Mirna, Arevalo, Martín Torres, ya llegó, dice, que bueno, yo demuestro, con sus propios videos, hermanos, las desviaciones, de la época, nasoniana, ciencia pura, dice, mis familiares, que estaban en la secta, y ya no están, la secta, dio cuenta de ellos, está tremendo, through the world, Pastor Gamaliel, saludos, saludos a usted, tenemos aquí, gente nueva, que bueno, bienvenidos al canal, es una locura, lo que está, lo que sucedió, con este señor, porque claro, esto lo, lo dijo, antes de que cayera el bote, como que desagradó a Dios, Alma Loreña, puede leer, Romanos 15, 4, a ver, que dice, Romanos 15, 4, vamos a ver, hermana Alma, Romanos, Romanos 15, 4, vamos a darle lectura, dice, más el Dios de la paciencia, y de la consolación, os de, que entre vosotros, seáis unánimes, según, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Aguas vivió, se refiere a Samuel, que murió ahogado, cuando era niño, y revivió, y le hicieron ese canto, cuando él tomó el apostolado, ya el momento, que le cantas a un hombre, estás torcido, José Baez, bendiciones, a ver, a ver, a ver, Argos, Jara, vino el queso, Martín, a ver si me aparece, hay varios comentarios aquí, canal apostólico, profético, León de Judá, la locura de los rebeldes, de la luz del mundo, está en su mero apogeo, lamentablemente, este señor no es cristiano, es un apóstata, un lobo rapaz, de los cuales, el apóstol Pablo advirtió, que vendrían sin duda, sin duda, saludos, Cristian Borrego, desde Mazatlán, el mero Mazatlán, bonito Mazatlán, Dani, Getón, Dios le bendiga, pastor, Dios te bendiga, Dani, aquí estamos, qué bueno que están, con nosotros, y, terminamos, el video, dice, canal apostólico, por qué no nos saluda, estamos aquí, viéndolos, y, los saludamos, cómo no, canal apostólico, de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, ya le he comentado, otros videos, me gustaría compartir, con usted mismo, respecto a este, claro que sí, ahí está el correo, y el Facebook, agradezco mucho, sus aportaciones, Kelly Forever, pastor Camaliel, me podría decir, cómo encontrar, una congregación, cerca de Los Ángeles, California, de su iglesia, bueno, le voy a dejar un correo, Carly, para ponernos de acuerdo, si hay algunas congregaciones, por ahí, dice, Gerardo Beltrán, saludos, por eso los tienen, todos dormidos, porque ellos no la leen, la Biblia, como el pueblo le decía, Moisés, tú habla con él, ahí después nos dices, qué onda, increíble, dice Daniel, que va a abrir pronto, un templo en Los Ángeles, Ángel Rodríguez, saludos desde Atlisco, pueblo, oh, Atlisco, qué bonito, qué bonito, yo anduve por ahí, visitando, visité Tetela del Volcán, Atlisco, es donde están las flores, ahí las rosas, sí, ahí andaba, mi esposa y yo, con un hermano en Cristo, qué bonito, gracias hermanos, por estar, con nosotros, Feliz Asilba Salazar, más claro el agua, qué barbaridad, sí hermana, sí, 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 Nason se voló la barda, se volvió loco, Pastor Gama, bendiciones desde Tampico, a qué hora son, en vivo, nunca me avisa, a las nueve van a ser, y vamos a estar, en el grupo, de Facebook, ya no creo la elección, ahí anunciando, no todos los días, podemos hacer hermanos, contéstame, lo que te estoy pidiendo, sí, ya te saludé hermano, y, Faraón Treviño, salúdeme, siervo, Dios te bendiga, Faraón, Treviño, qué nombre tiene ese, Faraón, es Vanez, bienvenido, gracias José, por las oraciones, el pecado, que llevó al panzón, a la cárcel, fue su ambición, de poder y dinero, pues, aun cuando llevó al poder, se dedicó a acumular, todo para sí mismo, por ahí dicen, que agarró las cuentas, y las puso a su nombre, no, 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 definitivamente, hay una locura, lo estoy viendo, en la tele, Pastor, dice Francisco Franco, gracias, canal apostólico, saludos, Pastor, cuando compartimos un video, soy el Pastor Leidurán, Rodríguez, de Cuauhtémoc, un gusto conocerte hermano, claro que sí, voy a dejar un correo, para ponernos de acuerdo, Faraón Treviño, nunca me avisa, ya, por el medio del Facebook, les vamos a avisar a todos, son Rosita, Pastor, Rosita, Dios le bendiga, Rosita, que bueno, que hay mucha gente aquí, no se les olvide, darle like, Ranky D, bendiciones hermano, están excelentes, sus videos, les recomiendo, que también haga videos, de las herejías, que se han filtrado, las iglesias falsas, entre ellas el diezmo, hay muchos temas, que tocar, Dani Guerrero, Pastora, que se le llama, un padre en la fe, nada más en LLDM, escucho esto, mire, hay muchas, hay muchas expresiones, en el argot, cristiano evangélico, algunas bíblicas, otras no, pero, a veces se vuelven enfermizas, como en LLDM, todo es enfermizo, porque, en el momento, en que la honra y la gloria, se la das a un hombre, ya todo se echa a perder, tú le puedes decir, mi padre en la fe, porque te habló de Cristo, pero ya para decir, que tu salvación, depende de este señor, o que él te va a salvar, no, en la luz del mundo, muchas cosas, están exacerbadas, fuera de, fuera de tono, dice Saúl Cos, que tuvo un sueño, hará su propia religión, y él es el apóstol, no, pues, lánzate, está, increíble, Dios me lo bendiga, saluditos desde Tijuana, Madahí Vázquez, Dios le bendiga, hermana Madahí, Madahí, Argos Cara, dice, la anécdota, que le conté, en el comentario, es que hay una señora, que vende comida, que es de la luz del mundo, y yo estaba escuchando, un video de usted, con audífonos, y fui a comprarle comida, y ándele, que se lee, que pasaría, escuchó, Carlos bailó, muchas felicidades, hermano Carlos, un gran saludo, pronto nos vamos a conocer, se me desconectan los audífonos, y como la señora lo ubica, me dejó de vender comida, pero, ya que ella no es la única, que vende comida, te fuiste a comer a otro lugar, hombre, me han informado, que son miles, de la luz del mundo, que me escuchan, porque el tema, les atañe, es que han sido engañados, hermanos, gracias, hermanos, se acabó, el tema, anunciaré, en la, en la, los videos van a ser a las 9 de la noche, del tema, la luz del mundo, en el día, pues, subiré de, enfrentamientos, con los espíritus del mal, o los cultos regulares, pero, lo anunciaré, en la página de Facebook, ya no creo, en la elección, únanse, por favor, gracias, gracias, gracias,